¡Adiós! Camina solo por las esquinas de la gran ciudad, cruzado y cansado, a punto de explotar. Cierra los puños y golpea, con fuerza, el tiempo justo para no pensar. Cierra los puños y golpea, sin tregua, el tiempo justo para no pensar. Sin terreno, cruzado y cansado, a punto de explotar. La noche cae sobre las cornisas de la gran ciudad, frustrado y cansado, a punto de explotar. Cierra los puños y golpea, con fuerza, el tiempo justo para no pensar. Cierra los puños y golpea, sin tregua, el tiempo justo para no pensar. Cierra los puños y golpea, ya que falle, el tiempo justo para no pensar. Jugar a no ganar, no se hizo para mí, hasta el puño golpea Frustrado, cansado, a punto de explotar, cierra los puños y golpea con fuerza Cierra los puños y golpea con fuerza, el tiempo justo para no pensar Cierra los puños y golpea sin tregua, el tiempo justo para no pensar Cierra los puños y golpea Cierra los puños y golpea Cierra los puños y golpea Y golpea Un placer amigos, esperando vernos tanto Cierra los puños y golpea con fuerza, el tiempo justo para no pensar Cierra los puños y golpea con fuerza, el tiempo justo para no pensar